¿Cuántos colegios? ¿Cuántos recursos humanos se han dispuesto para efectuar este simulacro? Me gustaría que, así como estás acá, en la plaza de armas, para la gente que no participa y que sea consciente de que a veces nuestros actos se reflejan en las acciones que... Cuando hay un evento, nos dejamos nada más. Gracias. Vamos a dar inicio al simulacro que se ha ordenado de esta manera por cuanto podrían presentarse algunas emergencias en estos últimos tiempos. Y esto es a manera de entrenamiento por parte de las autoridades a fin de tener listas las aprobaciones escolares para cualquier eventualidad. Están saliendo los alumnos de sus respectivos salones de clase. Están saliendo los alumnos de la película. ¡Gracias! 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 Bien chicos, buenas tardes a todos. A ver si ponemos atención y acuerdan adolescentes. todos en silencio por favor debemos tomar las cosas con seriedad porque a cada siguiente tiempo tenemos muchos sismos acá en el Perú y por eso por favor tomemos conciencia ustedes son estudiantes grandes de quinto y sexto grado y por favor la debida atención para que todos nosotros podamos formar una cultura de prevención ustedes saben que hemos costado la situación de inundación y que cada día tenemos que estar más preparados para que puedan pasar esa prevención de inundación, este caso de ser un relato de estar en un acto de interés de inundación y que es decir por favor todos atentos y que debemos de reflexionar en este momento eso es lo que hemos pasado que el orden anterior de las lluvias en el niño costero nos debe a la reflexión y que tomemos las cosas con seriedad porque eso es lo más importante que estamos vivos y que las cosas que hemos perdido no se puedan recuperar ahorita miren que están apoyando la Cruz Roja la policía quisiera que le agradezcan la nueva participación y la nueva participación de la ciudad para que ustedes se vean que no puede ser un simulacro el simulacro es una simulación de lo que nos puede pasar y lo que nos puede acontecer y que el mundo está preparado con ellos su perfecto ¿cómo está? ¿qué tal? bueno veo que también usted está participando de este simulacro ¿cuál es la razón por la cual no se ha hecho la discusión de modo así más amplia? hemos tenido un desfase porque no había una indicación exacta pero a última hora se recibió que era a nivel nacional así que con la policía hemos trabajado inmediatamente en los colegios y todo ahí y hemos empezado a hacer los trabajos en el correspondiente en ese aspecto pero la población todavía sigue un tanto así pero ya nuestro trabajo es directamente con la policía y Andrú aparte de las ¿todavía no hacen ninguna evaluación? todavía no todavía no vamos a hacer aquí al final de la aquí queremos yo prometerlo para que en las horas posteriores nos alcance esa información y de pronto conversar sobre el particular gracias hasta el momento hay 20 personas heridas con traumatismo de cefas lo que no es leve diagnosticado por el médico de turno de la posta médica de Catacau y pues vamos a seguir obteniendo los demás reportes de los lugares donde ha sido el epicentro más o menos en el tema de la intensidad ¿en cuánto se está manejando? entre 5 y 6 grados en la escala de Rinche que es lo que se ha previsto o sea lo que se ha venido a trabajar en ese simulacro ¿no? ¿probabilidad en el tema de viviendas colapsadas o instituciones? vamos a tener la información conforme nos juntemos en el momento de el coin y este brindemos esa información este más sistematizada hacia ustedes el llamado es a que todos participen comprometerle para que hoy en el programa nos pueda alcanzar esa información de modo priorizado para hacer el propio comentario sobre el particular así es el compromiso está ok gracias muy amable bueno acá tenemos también una participante de la Cruz Roja peruana ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿qué experiencia con este simulacro? bueno casi un poco de las tardes representando la Cruz Roja que las personas nos apoyen porque no lo toman en serio el placer que hemos tenido que nos apoyen que lo tomen más en serio en cualquier momento puede haber un simulacro de nuevo pero entre los más alegres que hemos visto es a los niños que están participando de la institución educativa Virgen del Carmen gracias